Con el establecimiento del invierno, algunos apicultores se encuentran en el proceso del manejo sanitario. Otros están haciendo aplicaciones para evitar enfermedades, ya que hay algunas que más afectan al sector en la época. Igual que nosotros los seres humanos, en la época de lluvia ya se presenta la diarrea, las enfermedades respiratorias. Igual pues, las abejas tienen enfermedades, igual durante el periodo de ellas bajan su defensa, por decirlo así, porque hay menos población. Entonces hay afectaciones de algunas plagas, por decirlo así, nos afecta el sapo, las hormigas que están presentes en los campos. Igual pues, la barroa, que es un parásito en las abejas. Y en este caso el escarabajo, que sale mucho, mucho, mucho en la parte ya cuando hay menos abejas en las colmenas, hay menos defensa y por lo tanto el suelo está más húmedo, él se reproduce más rápido, entonces nos afectan. Asimismo indicó que los insumos, que son pocos, que entran al país han aumentado de costo. En el caso de los insumos, las herramientas y los equipos, sí. Ustedes saben que hay un incremento, la mayoría de equipos que se usan, por ejemplo, es el acero inoxidable, eso ha subido. La parte de madera, porque las cajas son de madera, es lo que se usa. Aunque se ha venido viendo el ingreso de, por ejemplo, cajas de plástico, pero no, los apicultores tienen mucho, muy marcado la parte de utilización de madera, entonces sí ha habido un incremento en todos los que son equipos y herramientas para el... Y en la parte de los insumos, pues, cuando hablamos de la parte de enfermedades, de plagas y enfermedades, tenemos una debilidad porque no hay tantos insumos, por decirlo, como en otros países centroamericanos, que ingresen al país y los apicultores puedan hacer control en cuanto a la barroa y al escarabajo. Entonces, ¿qué se hace? Más control de cierta manera es beneficioso porque el control que se hace es con hojas, de manera natural, y entonces ya no se hace tantas aplicaciones de productos químicos. Se estima que este año la producción fue de unos 900.000 kilogramos de miel en los primeros cinco meses, con un 35% superior al igual periodo del año anterior, según el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Noticias 12, Darlen Tellez.